A continuación estuvimos visitando el Grupo Educativo del Sol, tres décadas de formación de alto nivel, un equipo de profesionales y un nivel humano como base del aprendizaje. Una institución que está ubicada en la zona de GONET y que es altamente reconocida por la comunidad. Acompáñenme a escuchar esta entrevista. Estamos ubicados en GONET visitando Grupo Educativo del Sol. Vamos a hablar con su fundadora, la docente Mónica Ceroni. Mónica, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar aquí. Gracias. Hablamos de una institución de referencia desde hace cuántos años, Mónica? Y el colegio está hace 30 años funcionando en la localidad de GONET. Empezó como un lugar muy pequeño, siendo un jardín, un jardín con 30 alumnos. Al año siguiente ya tenemos 60 y el crecimiento fue exponencial y eso nos obligó a buscar un predio. Nosotros empezamos alquilando un predio donde después funcionaron otros lugares. Y esto nos llevó a comprar este lugar en un momento en que esto era todo campo. Fue una audacia que hicimos con mi marido, que fue con quien encaramos todo este proyecto. Porque uno piensa en GONET hace 30 años y habla de un lugar que... Esto era campo. GONET era alrededor de la República. Esto acá ya no había nada. Pero bueno, la gente nos acompañó de una manera impresionante. Y en muy pocos años el colegio empezó a crecer. Yo no pensaba llegar más que hasta el primario. Fue la época del polimodal y todo esto. No pensaba llegar más que hasta el primario. Pero realmente ver que nuestros chicos se egresaban y se iban a otros colegios y sentíamos que los perdíamos. Y teniendo la capacidad de poder dar, ¿no? Teniendo la posibilidad de seguir. Así que nos pusimos a trabajar muy fuerte en el proyecto del secundario. Y seguimos. Porque lo que más nos interesa a nosotros es dar continuidad en los valores que inculcamos desde el primer año. El colegio creció pero no perdió nada. Al contrario, sumó. Nosotros tenemos chicos que vienen desde la sala de dos y la mayoría egresa del secundario. Entonces nuestro mayor compromiso es que todos los valores, que todo lo que nosotros les inculcamos, con lo que nosotros trabajamos desde que están en sala de dos, poder sostenerlos a lo largo de toda su escolaridad hasta que egresan del secundario. Entonces realmente uno va viendo en esos chicos nuestro sello. Vamos viendo sus valores, vamos viendo cómo se manejan, vamos viendo cómo se comportan y cómo defienden lo que es el Colegio del Sol. Cuando hablamos del secundario, ¿fue el techo o se quiere ir por más? El secundario nunca sabés cuál es el techo. Hoy es el techo. Pero ya me están hablando para generar capacitaciones a otros docentes. Así que es probable que esto suceda, que el Colegio del Sol sea un centro de capacitación. Bueno, vamos a ir con todos los referentes porque vamos a hablar de todos los niveles. Mónica, me despido de vos, pero continuamos en Grupo Educativo del Sol para hablar justamente del trabajo en equipo, que a partir de la formación que vos querés dar, tal vez es un lugar diferente también. Es un lugar diferente, sí, sí, claro que sí, muchas gracias. Gracias, nos vamos con el resto del equipo. Gracias, Mónica. Continuamos en Grupo Educativo del Sol. Estamos ahora con la directora de Jardín, Isadora Wolkan. Isadora, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias. Bueno, hablábamos un poquito con Mónica de lo distinguido, de lo referente que lo hace a este grupo. Y esto no podría ocurrir si no estaría conformado por un grupo de profesionales que tienen como una relación muy estrecha unos con otros, ¿no?, para llevar adelante el proyecto. Sí, sí, acá, si bien cada director representa un nivel, tenemos mucho trabajo en equipo con Mónica, los distintos directores de los distintos niveles. Ajá. Y tratamos que nuestro proyecto, que se inicia en Jardín, con la sala de dos, tenga continuidad, tanto en la primaria como en la secundaria. Exactamente. También tenemos proyectos que nos aunan, hay ciertos trabajos que hacemos que se hacen tanto en Jardín como en Primaria y después en Secundaria. ¿Como por ejemplo Isadora? Y por ejemplo Hilo y Aguja, es un proyecto que tenemos de lectura y escritura, donde los niños se juntan los de cinco, por ejemplo, de Jardín, con los de Primaria, de primer grado. Y juntos producen textos. Y lo mismo sucede con los de sexto del primario, con los primeros de secundaria. Entonces es un proyecto que después hacemos una recopilación de textos de los niños, como producción del año. Claro. Contame el día a día del Jardín. ¿Qué los hace distintos a ustedes? Bueno, nosotros algo que valoramos mucho es el encuentro de los docentes con sus alumnos, y de los alumnos con otros alumnos también. Entonces tenemos, por ejemplo, al inicio del día, todos van al Zoom y hacen una rueda grande, donde un docente toca la guitarra y comparten un ratito de cantar juntos. Lo mismo después, por ejemplo, en la sala, en vez de tener mesas con sillas, hacemos una rueda en el suelo con alfombritas, y empezamos el día juntos hablando de qué nos pasó, cómo nos sentimos, y así compartimos después las actividades del día. Exactamente. Muy bien. Isadora Wolkan, me despido de vos. Bueno. Y nos vamos a ir ahora con la etapa, la primaria. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Estamos ahora con la directora de primaria, la docente Celia Menéndez. Celia, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Y hablamos un poquito con Isadora de lo que es hilo y aguja, pero quiero que me cuentes específicamente qué significa esta articulación entre un nivel y otro y el por qué. Bien. La articulación es un proyecto que desarrollamos en forma anual, con jardín y con secundaria. La idea es garantizar la continuidad en las trayectorias, que no haya quiebres entre un nivel y el paso al siguiente. La idea es tender puentes entre inicial, primaria y secundaria. ¿Y cómo se hace? Con mucho trabajo, mucho esfuerzo entre los directores y entre docentes. Y mezclamos los grupos. La idea es que las maestras de primaria conozcan a los nenes de jardín. Los nenes de jardín se acerquen a la primaria y pierdan un poco el miedo. Y con secundaria lo mismo, ¿no? De hecho, también después nos vamos de viaje de egresados con los preceptores del secundaria. Para crear lazos, vínculos, sobre todo humanos. Después vienen los contenidos. Celia Menéndez, gracias. Gracias, amor. Un placer. Buenas noches. Continuamos en Grupo Educativo del Sol. Estamos ahora con el Vicedirector del Nivel Secundario, Profesor José Luis Sacón. José, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Un gusto. Cuando hablamos de este nivel, hablamos ya de la última formación. Gran desafío. Gran desafío. Y bueno, preparar a los chicos para un nuevo camino, ¿no? Que tal vez este camino entre el secundario y empezar después la universidad es bastante traumático. Bien. Sí, ese es un lindo desafío, diría yo, que se nos presenta. El abrirle las puertas a lo que viene. Al mundo que le espera, al mundo universitario, hacia el mundo laboral, insertar en el mercado laboral. Bueno, es desde ahí donde nosotros vamos preparando al alumno. Más allá de lo curricular, lo importante, lo sustancial en contenidos. Resaltar una y otra vez el valor del humano, el valor del pluralismo, el dejar de lado a las individualidades y pensar en el colectivo. Pensar en que la sociedad nos enfrenta a desafíos de trabajos en conjunto. Y bueno, eso se trata de inculcarle desde el primer año que comienzan hasta el último año en sexto. Obviamente, en los últimos años se hace mucho más hincapié. Claro. ¿Cómo toman los alumnos esta posibilidad de la diferencia, no? De que los preparen y que los formen en esto que es lo humano, que muchas veces hoy se pierde tanto el vista. No, bienvenido. Es un, como dijimos al principio, es un desafío, pero ellos lo toman muy abiertamente esto. Sí, sí, sí. Ellos son los principales protagonistas de todo esto. ¿Los chicos de aquí salen diferentes con otra mirada, tal vez, que la educativa propiamente dicho? Nosotros les brindamos las herramientas para que salgan con otra mirada. Y consideramos que ellos están saliendo así porque los resultados, años después, los egresados que vienen y regresan al colegio, nos cuentan que tienen muy buenos resultados y se acuerdan de esas cositas que les dejamos nosotros. Contame cómo es esa evaluación que hacen ustedes después de que salieron de aquí, del Grupo del Sol. En realidad, vamos manejándonos en cuando ellos van regresando en búsqueda de algún trámite, algún papel, que no sé, nosotros les vamos preguntando, hacemos una breve encuesta acerca de cómo van en la carrera, en qué posición se ubican en su carrera y, bueno, tenemos muy buenos resultados en ese sentido. Claro, claro, exactamente. Ahí, bueno, uno se da cuenta que tiene un trabajo muy bien hecho, ¿no? Porque el querer hacerlo diferente desde otro lugar, también el resultado es totalmente distinto. Y insisto con esta parte, la mezcla entre lo que es el contenido de la materia, lo que es lo curricular y también este plus del sentido de pertenencia a lo humano, los valores. Ahora, esto ustedes también lo pueden realizar así porque existe un trabajo en equipo entre los mismos profesores. Claro que sí, claro que sí. Acá los profesores son fundamentales. Entonces, digamos, para nosotros es una gran obra esto en donde hay diferentes actores con sus roles. El rol del docente es fundamental en esta transmisión. Muy bien, estuvimos en Grupo Educativo del Sol. Profesor José Luis Sacón y todo el equipo, gracias por habernos recibido. No, gracias a ustedes. Un placer el contenido que nos acaban de dar, un placer estar en este lugar, que si bien se distingue por lo educativo y por el nivel, se distingue sobre todo por lo humano, por esto que acabamos de hablar. Por supuesto. Sí, sí, no deja de ser el gran sueño de todos nosotros ese. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Grupo Educativo del Sol, calle 508, entre 26 y 27, GONET. Teléfono 0221 471 2552.